Buen día estudiantes del séptimo, el día de hoy voy a explicarles el taller que corresponde a la segunda nota del tercer periodo. Sin embargo, antes de iniciar, porque vamos a ver un nuevo tema, voy a hacerles un resumen muy, muy breve de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, comenzamos viendo teoría del color. Aprendimos qué es el color y dijimos que el color es la forma en la que los ojos perciben qué tan energéticas son las ondas lumínicas. Esto es, dependiendo de la onda de luz, pues vamos a obtener un color diferente que puede corresponder a cualquiera de estos que ustedes ven en la rueda triádica que ya sabemos cómo sacar. Esta rueda está organizada exactamente como se descompone la luz natural. Entonces, los colores de alguna forma corresponden a los colores que podemos ver, por ejemplo, en el arco iris. Vimos las armonías de color y aprendimos que una armonía es la manera de combinar colores para que sean agradables a la vista, para que generen un efecto específico deseado. Vimos la armonía por complementarios, que son colores que se ubican a 180 grados uno del otro dentro de la rueda triádica. Esto es directamente enfrente, es decir, si tomamos el amarillo, que es el color más vistoso y por eso siempre lo uso de ejemplo dentro de la rueda, entonces vamos a obtener que el amarillo se separa a 180 grados del violeta. Están directamente enfrentados, eso quiere decir que son complementarios. La característica fundamental de estos colores es que al ser tan diferentes generan un alto contraste, esto es un impacto visual bastante fuerte. La siguiente armonía que vimos fueron los adyacentes, que son colores que se ubican al lado y al lado del complementario del color que ustedes elijan. En el caso del amarillo ubicamos el complementario, que sería el violeta. Al lado y al lado del violeta tenemos el rojo violeta y el azul violeta, esos serían los adyacentes. Entonces la armonía se completaría con el amarillo, la azul violeta y el rojo violeta. Luego vimos los análogos que son colores que se organizan tal cual siguiendo la sucesión de descomposición de la luz. Entonces es simplemente que ustedes separen en un color, sea el que sea que deseen y sigan la descomposición lógica, es decir, el recorrido que hacen los colores dentro de la rueda sin ningún tipo de conteo ni nada. Simplemente, por ejemplo, toman el amarillo y saben que el amarillo, el amarillo verdoso, el verde y el azul verdoso completan la armonía por análogos. O pueden irse en contra de las manecillas del reloj, tomar el amarillo, el naranja, el rojo naranja y el amarillo naranja. Que de hecho es amarillo, amarillo, naranja, naranja y rojo naranja. Y eso también sería una armonía por análogos. ¿Cuál es la ventaja de estos colores? Que son supremamente armónicos. Existen por naturaleza en lo que hay en el mundo. O sea que si ustedes eligen esta armonía para trabajar, generalmente no tienen pierde. Después vimos triadas, que son colores que están separados a tres tonalidades uno del otro. Entonces si tomamos el amarillo, contamos uno, dos, tres. Tenemos el azul, contamos uno, dos, tres otra vez. Tendríamos el rojo, amarillo, azul y rojo es una triada. Estos son colores que generan también alto contraste, que aparentemente no tienen una relación muy directa. Pero pues que generan una diferencia visual que también funciona para llamar la atención. Por último vimos las tétradas, que son básicamente dos complementarios juntos, pero pues con una lógica. Entonces si tomamos el amarillo, contamos uno, dos. Y vamos a tener el azul verdoso, uno, dos. Vamos a tener el violeta, uno, dos. Y vamos a tener el rojo, naranja y eso sería nuestra tetra. ¿Listo? A partir de ahí hicimos varios ejercicios. En teoría ustedes ya saben cómo sacar, cómo extraer de la rueda triádica estos colores. Y pues no me voy a detener mucho ahí. Sin embargo, sí es importante que tengan en cuenta que esto, si bien es un tema que ya vimos. Y que pues no vamos a ahondar mucho más en él. Si es necesario que lo sigan aplicando. ¿Listo? El tema que vamos a ver ahora es el de la composición. ¿Listo? Entonces voy a darles una pequeña introducción a la composición. Y más adelante pues vamos a comenzar a ver los elementos de la composición. ¿Qué es la composición? Básicamente es organizar. En términos normales, coloquiales, organizar significa disponer elementos con un propósito claro, sea el que sea. En el caso de lo que de la composición a nivel de diseño, a nivel de arte, significa o implica organizar elementos gráficos. Bien sea dentro de un plano bidimensional, es decir, de dos dimensiones, o dentro de un espacio tridimensional. ¿Cómo se organiza la composición? Básicamente estableciendo relaciones entre esos elementos gráficos, porque en este caso vamos a trabajar bidimensional. ¿De qué tipo de relaciones estamos hablando? Relaciones armónicas, es decir, que tengan características similares. O de relaciones de contraste, que tengan características que diferencien esos elementos entre sí. ¿Qué debe tener en cuenta entonces? Forma, color, textura, tamaño, etc. ¿Para qué componemos? Básicamente para dos cosas. Primero para construir imágenes y segundo para facilitar la lectura de esas imágenes. Cuando nosotros construimos una imagen sí o sí necesitamos tener un objetivo visual. De eso va a depender la lectura de la imagen. La organización de los elementos entonces va a tener una relación directa con el objetivo visual que se planteen ustedes a la hora de desarrollar una imagen. ¿Para qué? Pues para que el lector pueda recibir el mensaje, porque finalmente una imagen no es más que otra forma de comunicar. ¿De qué depende entonces la composición? Pues del objetivo visual que ustedes tengan, es decir, de lo que ustedes quieran comunicarle al lector. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de componer? Dos cosas fundamentales. En primera instancia vamos a tener en cuenta las zonas ocupadas, es decir, las zonas donde tenemos elementos. Y en segunda instancia los espacios en blanco que tengamos, que también son fundamentales. En ese tema vamos a ahondar después, pero por ahora quiero que tengan, por ejemplo, como referencia estas dos imágenes. Voy a correrlas un poquito y ampliarlas un poquito. Si ustedes se fijan, estas son imágenes que están construidas a partir de elementos netamente geométricas. Ambas son de un artista que se llama... Las Lomo Jolinagui, bueno, se llamaba. Él perteneció a la escuela de la Bauhaus, que en su momento, pues, hablaremos más de ella, pero se las pongo acá de referente porque utiliza elementos geométricos para construir imágenes que son supremamente armónicas. Si ustedes se fijan, cuando nosotros vemos estas imágenes, hay una relación cromática, es decir, una relación de color, armonizan, hay una relación entre los elementos por su tamaño, por su forma, hay una relación de contraste. Por ejemplo, en este caso, aquí en la imagen de la izquierda ustedes van a ver que tenemos colores que son supremamente armónicos, que podrían ser como una especie de descomposición hacia la luz y hacia la oscuridad, es decir, quebramos colores, como en el caso de este marrón, que podrían hacer perfectamente este amarillo, como lo aprendimos aplicando el complementario sobre el color, o incluso se vuelven colores grisáceos, que es por definición la forma en la que se construyen los quebrados, y tenemos también el amarillo hacia la luz, o sea que realmente estos tonos, estas tonalidades que está usando aquí o que usó el artista, las lomojolina ahí, son tonalidades que están relacionadas directamente porque se descomponen de un mismo color que vendría a ser el amarillo, por ejemplo. ¿Qué tenemos de súper contraste? Un rojo acá que rompe totalmente como con la armonía de estos amarillos, y el negro que es un color supremamente fuerte, que de hecho no es un color, es la ausencia de color en términos de luz, y pues eso nos va a generar impacto visual. ¿Qué tenemos también? Rectángulos, una serie de rectángulos, que están dispuestos en posiciones muy específicas, y que contrastan completamente con la curva de este medio círculo que hay acá, digámoslo así. En este caso, acá tenemos también una serie de rectángulos, que son bloques de color un poco más amplios, pero igual también tenemos una armonía cromática, tenemos un color acá que nos está generando un contraste supremamente fuerte, y que por extensión nos genera como una intencionalidad de mirar, y tenemos tonalidades también quebradas, que de alguna forma ayudan a que esta composición sea supremamente suave y armónica, a excepción de este recuadro de color que hay acá y de este negro, que son supremamente fuertes, todo lo demás es muy armónico y muy tranquilo. ¿Por qué les muestro estas dos imágenes? Porque la idea es que ustedes a partir de la guía desarrollen una composición utilizando elementos geométricos, nada más que elementos geométricos, texturas, color, pero no van a ser formas figurativas, es decir, no me van a ser una personita, no me van a ser algo que sea específicamente figurativo, a menos que así lo requiera su objetivo, ¿listo? Quiero mostrarles acá, dentro de estas imágenes, esta obra. Esta obra es de Sarah Picken, ¿por qué se las muestro? Porque también son elementos geométricos, pero ella sí está siendo figurativa. Mi intención es que ustedes trabajen más de esta manera, es decir, de una forma más abstracta, abstracta y abstraer implica que ustedes saquen la forma, digamos, la esencia de la forma, pero pues igual ahorita no nos vamos a centrar en el concepto de abstracción, simplemente quiero que traten de ser un poco más concretos con sus imágenes, no que se armen pues un rostro, por ejemplo acá. Esta también son formas básicamente geométricas, planos, de color muy intensos, también hay una armonía específica, se los muestro para que lo tengan de referencia, pero no necesariamente tienen que trabajar así. Nos vamos a ir para la guía entonces para que les explique el taller. Entonces, la guía de composición, que la tenemos acá, nos dice básicamente que deben tomar los elementos y únicamente los elementos que aparecen acá, ¿cierto? Es decir, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, rombos, pentágonos, hexágonos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a usar únicamente elementos geométricos, planos geométricos, nada más. No quiero que me dibujen a una personita, no quiero que me dibujen un arbolito, no. Van a utilizar planos geométricos para generar su imagen. Lo primero que van a hacer es plantarse un objetivo. Entonces, el ejemplo nos dice que el objetivo, o sea, tienen que pensar en algo que les guste. Yo aquí simplemente puse que cualquier pretexto sirve y puse acá. Quiero trabajar sobre la alegría y los amaneceres me hacen feliz. Mi objetivo será crear una imagen en donde pueda plasmar la alegría que me produce el amanecer. Esto es simplemente un ejemplo. Ustedes pueden decir, yo amo a mi mascota y quiero representar a mi mascota o a mí me encanta la comida, entonces quiero representar un plato de comida. Es decir, lo que ustedes elijan está bien. A mí en este momento, más allá del tema, lo que me interesa es la intención que tengan. Seguimos. Después de esto nos vamos a plantear el objetivo visual y vamos con base en eso a buscar material. El material en este caso no va a ser pintura. Si ustedes quieren usar pintura está bien, pero la idea es que usen lo que encuentren, desde revistas, pasando por periódicos, papeles, tela si tienen, cualquier cosa que les funcione, que les genere una textura y un color en específico, está bien. ¿Listo? Van a bocetar. ¿Qué significa bocetar? Bocetar significa que ustedes hacen esquemas básicos de lo que quieren generar. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, con respecto al tema del amanecer, hice estos dos bocetos. Ustedes pueden hacer dos, tres, cuatro, los que necesiten. Mínimo les recomiendo que hagan dos porque, pues, generalmente la primera idea no es la que sale mejor. ¿Listo? Acá de hecho hay un pedacito que se procesa de bocetación. Ustedes simplemente cogen una hoja, un lápiz, y comienzan a rayar con los elementos geométricos. Y en cuanto a la búsqueda de material, lo que tienen que hacer es revisar por su casa, ¿qué tienen? Si tienen revistas, si tienen periódicos, si tienen papeles que tengan una textura, un color en específico. Para darles el ejemplo acá, yo extraje estas texturas. Esto es cuero, esto es cuero, esto es cuero. Esto es como una especie de papel de revista y esto es la textura de un piso metálico. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en su casa. Ustedes ya saben que por cuestiones de que yo no tengo una cámara disponible, difícilmente voy a poder grabar estos videotutoriales en físico. Así que todo lo hago digital, pero ustedes lo van a hacer con sus materiales en físico. ¿Listo? Corre aquí esto, porque acá yo tengo una serie de elementos. Entonces, acá, supongamos que mi objetivo visual sigue siendo lo de la manera, voy a hacer una especie de comilla ciudad o algo así. Realmente no lo tomen muy literal, en este caso simplemente estoy trabajando una imagen sencilla. Ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Listo? Van a trabajar con imágenes simples. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a trasladar las formas que hicieron ya en su bocetación. Digamos, esta es mi bocetación, esto es lo que voy a hacer al final de cuentas. Y voy a comenzar a estructurarla. Entonces, por ejemplo, tengo acá mi, digamos, mi sol, lo que vendrá a representar mi sol. Voy a coger lo que tenga, en mi caso pues será esta textura. Y voy a recortarla dentro de la textura. ¿Listo? Ustedes, obviamente lo que tienen que hacer es, pues dibujar el círculo o, bueno, la figura que vayan a trabajar dentro de su espacio de, pues, con lo que quieran usar. Yo acá tengo que hacer todo este proceso, pero pues ustedes lo hacen más sencillo. ¿Listo? Entonces aquí ya me quedó mi círculo. ¿Qué les recomiendo? Y esto se los recomiendo de verdad, para que lo tengan en cuenta, traten de no pegar las imágenes, hasta que no estén seguros de dónde va cada pieza. Entonces ya recorté la figura, ya hice pues, la distribución de elementos, y esta sería mi composición. ¿Qué hay que hacer después de haber elaborado esto? Pues básicamente lo que la guía nos dice es que tenemos que explicar. Entonces lo que ustedes van a hacer, después de haber construido todo su ejercicio, es en una hojita aparte, van a hacer un texto complementario. ¿Qué van a responder? Estas preguntas que yo tengo acá. ¿Qué material uso y por qué? ¿Qué armonía de color utilizo? Porque ustedes se supone que ya saben utilizar las armonías de color. ¿Y de qué forma esa imagen está relacionada con el objetivo que ustedes se plantearon inicialmente? Entonces, primera pregunta, ¿qué material usé? Entonces, en este caso en específico, yo puedo decir, el material que utilicé para desarrollar mi construcción, fue recortes de cuero, de periódico y una textura que encontré en una revista. Listo, para qué contar no tienen que escribirme más. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué armonía utilicé? Entonces, nos vamos a volver acá. ¿Y qué tenemos acá? Cuando yo extrajé estas texturas, lo que pensé fue, por ejemplo, en el rojo de este cuero, y utilizarlo con su complementario, que sería el verde, ¿cierto? Entonces, si nos devolvemos acá, tenemos que el rojo tiene por complementario el verde. Entonces, acá, en nuestro ejercicio, tenemos que esto es como una especie de rojo quebrado, y esto es un verde con bastante amarillo, entonces, ahí tendríamos como una especie de complemento entre estos dos colores. ¿Qué tiene este amarillo? Pues que sería análogo de este verde, incluso es análogo de este rojo, entonces, también podríamos decir que es una analogía. Entonces, yo puedo decir que utilicé la armonía por análogos para desarrollar este ejercicio, y utilicé un par de texturas que vendrían a ser grises, es decir, colores quebrados, que están mezclados con blanco para generar esos grises. ¿Listo? Esa sería la segunda pregunta. La última pregunta nos dice de qué forma su imagen está relacionada con el objetivo de su ejercicio. Yo puedo decir que mi ejercicio representa como un espacio urbano y la salida del sol en ese espacio urbano. Ustedes pueden escribir lo que quieran, finalmente su imagen. A mí lo que más me interesa en este caso es que puedan utilizar los elementos geométricos, organizarlos dentro de su espacio de trabajo y elaborar una imagen a partir de ellos. ¿Con qué? Pues con su objetivo claro en su cabeza. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, me la envían a través del correo electrónico. Yo siempre les digo que pueden escribirme en el blog de artes, pero el blog de artes lo reviso mucho menos que el correo, entonces prefiero que me escriban el correo electrónico. Tienen a gusto para entregar este ejercicio y pueden desarrollarlo idealmente en un octavo de cartulina blanca o durex o en el espacio de trabajo que tengan disponible. Puede ser una hoja carta o una hoja oficio, eso sí, preferiblemente que sea blanco el sustrato. ¿Qué deben enviar? Pues la toma fotográfica del ejercicio. Por favor, traten de tomarla al derecho para que no me toque girar la cabeza al calificarla y la envían al derecho. Traten de que esté bien enfocada y envían adjunto el texto que hicieron. Recuerden que si son dos puntos, en este caso es la generación de la composición más el texto. El texto puede valer la mitad de la nota, así que por favor que no se les olvide. Cualquier duda estoy atenta en el correo electrónico y espero recibir pronto sus ejercicios.